¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog postpartido en esta ocasión para el encuentro entre el Valencia y el Real Sporting de Gijón. Empate a unos, conseguimos sacar un puntín de Mestalla en un partido que, sinceramente, yo ya lo digo desde ahora, creo que el Sporting mereció ganar. Evidentemente, como siempre os digo, si sois de Valencia, si sois del Sporting, si sois de cualquier otro equipo, abajo en comentarios podéis decir lo que vosotros queráis. Yo creo que mereció perder el Sporting, yo creo que mereció más el Valencia, lo que sea, ¿vale? Yo creo que tenéis que haber expulsado al Pichu Guayar por estar perdiendo tiempo. Lo que vosotros queráis, que os notéis diciendo mucho es por Twitter, chavales. Antes de nada, también pediros, como siempre, que os suscribáis, que dejéis un buen like y demás, y ahora vamos ya a profundizar en el tema. Antes de nada, la primera parte, yo creo que la primera parte fue un trámite, un puro trámite, no pasó nada así relevante, excepto que al final de la primera parte justo hubo un remate de cabeza de Vesga, que fue al larguero, pero salvo eso, es que no se me ocurre nada que fuera así trascendental, ¿de acuerdo? O sea, eso, un tiro tras una recuperación de Orellana, y es que poco más, es que tampoco hubo grandes ocasiones ni grandes jugajes. No me doy cuenta, así que bueno, yo verdad lo de Zaza, que anduvo por ahí, pues va bien ahí los dos dándose madera y tal, pero bueno. Bueno, aparte de eso, la primera parte muy de trámite, en lo gordo vino la segunda parte, en la segunda parte sí que el Sporting yo creo que se echó más adelante, que intentó ya más lo que fue atacar de verdad, destaco del partido de hoy a Burgui, porque sí, o sea, hizo un partidazo, a Vesga y a Chop, Chop hoy para mí, y pues oye, se rompió los huevos, lo dio todo, hizo muy bien, intentó, presionó, marcó un gol, o sea, yo creo que Chop hoy, y no podemos decir nada, a Burgui, evidentemente ahora mismo, y el que lleva el desborde, y el que lleva el peligro en el uno contra uno, y Vesga, pues en el medio del campo, para mí muy bien, ahí va riendo, perfectamente. ¿Qué diría hoy que fuera así un poquitín flojo? Carmona hoy muy flojo, Douglas hoy, sí que es verdad que con Gallá y tal, y Munir por ahí no puede subir mucho, no puede subir, incluso con Carlos Oler y tal, no se puede soltar arriba porque se destrocen, pero bueno, y Babin, que para mí Babin, el provee hombre, pues yo no quisiera que te diga, tío, es que claro, dices entrar Morevieta y Babin, amigo, vaya dos patas para un banco este, pero bueno, vamos a analizar un poquitín los jugajes, el penalti, Douglas, un postre de gatear al borde del área, a punto de hacer magia y hacer samba brasileña, pierde el balón, llega Vesga, penalti, y bueno, pues tenemos la suerte de que tenemos un gran portero como el Pichu Guayar, que por segunda semana consecutiva para un penalti, ¿vale? O sea, para un penalti contra el Depor y volvió a parar un penalti hoy, que además nos sirvió para mantener ese punto, ¿no? Aprovecho para saludar desde aquí a todos los haters del Pichu Guayar, a todos los que lo silben, a todos los que tal, ¿vale? Aprovecho para mandar un saludo y que sigan así de bien, ¿vale? ¿Qué más por ahí? Tenemos el, bueno, varios paraes muy buenos del Pichu también, una palomita, alguna salida guapa, sobre todo hubo buenos paraes por parte de Diego Alves, un paradón a Nacho Cases en un latigazo que suelta con la derecha, bueno, hubo un escuante para desde Diego Alves también, y el gol del Sporting, pues una contra perfecta, una recuperación de Merez, si no me equivoco, mete el balón al medio, pum pum, la coge Chipi y Chopi, yo pensé que la iba a perder, casi la pierden, casi la lien, pero luego dio el aburrido y hizo magia, sacó un latigazo y al rechazo echó. Vale, hasta ahí todo bien, todo correcto y estábamos todos tan felices. Sí que es verdad que para mí, por ejemplo, el árbitro tenía que haber expulsado al Zaza este, ya no por el hecho de que hiciesen tres, es que hizo la primera amarilla y tal, y luego es que dentro del área del Valencia suelta y un galletón a uno, o sea, sin balón ni nada, suelta y mete ahí, y el árbitro no lo ve, pero es que eso, como poco, era segunda amarilla, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, somos el Sporting, nadie nos va a regalar nada, ya lo sabemos, esto ya viene de libro y no pasa nada. Ahora, luego, ¿qué más nos puede pasar por ahí? Pues yo creo que tira el partido Rubi, yo creo que el partido, literalmente, todo lo que tiende a hacer tu Rubi, hasta el gol, lo jode, o sea, lo jode después. Metes a el Elderson este y por Burgi, que era el único que llevaba sin peligro de desborde en velocidad, vale que podría estar Cancel Burgi, lo entiendo, vale que puede estar tocado, vale, también lo entiendo. Bueno, luego coges y metes a Xavi Torres, que yo sinceramente no entiendo para qué coño metes a Xavi Torres, tenéis bien el medio del campo, tenéis un medio del campo compensado con Vesganacho y Sergio, no entiendo si cambio, y luego, bueno, el de Carlos Castro, porque Xavi sí que ya estaba, bueno, fundido, tocado y de todo, ¿no? No entiendo, por ejemplo, por qué no quita hasta Carmona, que no estaba hoy, hoy no estaba Carmona, es que no estaba, tuvo no sé cuantísimas faltas, no sé cuantísimos corners, que no puso ni uno bien, o sea, ni uno, ni uno. De hecho, casi no meten un gol en una contra, porque una falta lateral casi cerca del área, o sea, es que no la llega al borde del área, y claro, despejen y hacernos una contra, vamos, la librada en HD, pero bueno, yo creo que sinceramente, sinceramente, el que tira el partido hoy es Rubi, no sé cómo lo veis vosotros, no sé cómo opináis, pero yo creo que si hoy Rubi hace otros cambios, véase, pues yo qué sé, ¿qué quieres quitar a Burgi, tío? Pues no lo sé, no metas al Elderson, joder, tírate, yo qué sé, mete a Carmona para la izquierda, sube a Douglas, yo qué sé, metes al Elderson de lateral, no lo metas de medio a Elderson, tío, es que no entiendo lo de meter de medio izquierda a Elderson, que no toco bola, el chaval, no toco bola, y no tiene desborde, no tiene nada, es que no tiene nada, ofensivamente hablando, no lo entiendo, no entiendo lo de meter a Elderson por delante, sinceramente, no lo entiendo, sinceramente, no lo entiendo, pero bueno, hielo que hay. Nada, chavales, no sé qué más deciros, es que realmente la sensación ya es ayer que sacamos un punto, pero que podían haber sido tres, ¿qué pasa? Ahora no tenemos ni a Cases, ni a Cuellar, ni a Chop contra el Granada, el próximo fin de semana, partido, si el del Depor era vital, este ya fue también bastante importante, diría, y ahora el de Granada, pues imaginaros, ¿no?, cómo va la movida. Está muy jodido, está muy jodido, hay que ser realistas, está muy jodido, muy, muy, muy jodido Salvasse, está ultra jodido, pero bueno, si nos ponemos a pensar en cosas que también jodíes, también estaba jodida la remontada del Barça al PSG, y se la sacó, o sea que... Son cosas que pasen, o sea que hay que tener hasta que mientras matemáticamente se pueda, tíos, yo creo que mientras matemáticamente podamos optar a la permanencia, pues tenemos que tirar de ello, tío, o sea, lo que pasa es que claro, ahora sí que ya contra la Granada no pues permítete nada que no sea ganar, o sea, contra la Granada, o ganes o ganes, si no ganes, a tomar por culo, tío, pero literal, ¿eh?, pero literal. Así que nada, chicos, yo así, un poquitín por encima, más o menos el blog postpartido, lo que os puedo decir, y eso tampoco sé qué más destacar, si acaso eso, lo de que el árbitro fue bastante malo para los dos, porque paró bastante el juego en ocasiones que no había ni que parar ni poyes, pero el tema de las tarjetas y eso, sí que a lo mejor, pues oye, la del Pichu Cuellar que lo dijo él, dijo, oye, si es que estaba diciendo y de que había impedido cambio y el pavo pensó que estaba perdiendo tiempo y hecho una mariposa, que iba a recurrir a ahí tal, o sea que bueno, a ver en qué queda la moquita. Yo, sin más, tíos, como siempre, os invito aquí abajo, en los comentarios a que vosotros opinéis, si nos podemos salvar, si ya estamos sentenciados, como visteis el partido, a los cambios, a Rubia, al Valencia, al Pichu, a todos, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, en próximos directos y demás. Por cierto, en el próximo vídeo, mañana, especialmente en tres plazos. No os digo nada y os lo digo todo. Un abrazo. Chau.